A ver, Carlos, solamente, interpretación en el discurso. Estamos en vivo para C5N. Carlos Zanini, perdón que te molestamos, insistimos. Interpretación en el discurso, Carlos. Brillante. Yo no... Creo que es tan clara Cristina que no necesita que lo interpretemos. Es así, es lo que dijo. Hace la historia y realmente creo que nutre a la militancia para que salgamos todos a hablar con la gente y convencer con esto, ¿no? ¿Por qué crees que la militancia le sigue diciendo una más y no jodemos más? ¿Por qué es terrible, eh? Hay confesión de texto en la Argentina, pero también hay voluntad política. Yo digo, una hora y media explicando por qué no tiene que ser y la gente sigue diciendo tenés que ser, ¿no? Es una cosa, bueno, pero esto forma parte también de la habilidad política de Cristina para conducir al conjunto. Yo creo que esta fue una clase magistral, como la que está dando. Siempre está repitiendo acuerdo nacional, organización, convención, vencer a la gente, discutir, salir de lo nuestro. Yo creo que el acto es un gran mensaje a toda la sociedad. Acá está el músculo político, acá está la gente, acá está una mayoría del pueblo y tiene vocación de hablar con el resto del pueblo para construir un gran acuerdo que permita que Argentina salga adelante. Tenemos futuro por este camino. ¿Cómo sigue el Frente de Todos después del discurso de hoy? Fortalecido, muy fortalecido. Y la última, ¿cree que se puede lograr un candidato o candidata de síntesis? Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Carlos. Bien, las palabras...